...productos para sus recetas. Distribuidor Unisur, especialista en alimentos para cocina en la octava región, ha creado el Emporio Unisur, que es un gran lugar con exquisitos productos para preparar las mejores recetas de los cocineros especialistas en food service. Emporio Unisur, el proveedor de su cocina. Infórmate ingresando al sitio web unisur.cl o al celular 846-48676. Maquita, expliquemos cómo vamos, a ver qué es lo que hemos hecho. Mira, yo tenía cebolla en brunoise, ¿sabemos cuál es el corte brunoise? Tenía zapallo en cubo y papas. Lo que hice fue hacer un sofrito, ya puse la cebolla con un poquito de ajo. Acuérdense de que hemos hecho chicharrones, entonces que trae que ocupe mi mantequita. Ya, no le puse nada de aceite, sino que lo sofrito.